El Grupo Olar tiene 50 años de experiencia dentro del sector y todo lo que es experiencia, profesionalidad, soporte financiero nos brinda un soporte básico, clave y prácticamente óptico. Para nosotros es importante pertenecer al Centro Universitario de Rivas Futura porque nos ofrece una visión directa hacia nuestro público objetivo. Un cliente joven, un pueblo de adquisitivo medio. Nos ofrece avenidas amplias, zonas ajardinadas y sobre todo lo más importante un gran número de plazas de aparcamiento para que nuestros clientes puedan venir con total tranquilidad. Resumiendo, el parque tiene un posicionamiento y unas marcas que la verdad es que nos hace ser optimistas y está muy motivado frente al futuro.